Espero les guste, enseguida va el video, saludos y bendiciones. ¡Ánimo! Y van los señores cordiales, para el compa Cheto Bautista, que radica en el estado de Oregon. Y nos fuimos hasta Madera, California, hay para toda la gente, de San Martín Intunyoso, La Concepción Intunyoso, San Isidro de Morelo, y hasta Laguna Guadalupe. ¡Báilale mi gente! ¡Báilale mi gente! San Martín Peras, y Juan Coñán de las Flores. ¡Báilale mi gente! Y esto es Delegantes de Oaxaca. Y gente de tierra colorada, escucha esta bonita chilena, y que nunca se olvide de su tierra. ¡Báilale mi gente! ¡Báilale mi gente! ¡Báilale mi gente!